Priciclo con zapatos Dentro de las calles y el montón, persiguen la primera venta Las calles están repletas, impulsa el principio ambulante llamado Perú Los picos están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctora enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj, mientras el microlucero impulsa esos pistones llamados Perú Priciclo con zapatos, la gente se apresta a trabajar Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey a la gloria, la gloria y no para la resurrección Algo para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey a la gloria, la gloria y no para la resurrección Por lo que están, muchos zapatos vamos a gastar para llegar ¡Sí! ¡Berú! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.